A la una, a las dos, a las tres, mañana. Hoy pues esta mañana, día viernes, trabajamos con costales y con pelotas. Aprovecho para hacer malabar, de jugar con las tres pelotas, Aprovecho para que los niños tengan concentración, tengan coordinación, tengan ritmo. Azul en la mano derecha, todos muéstrame por favor. Y cruzo. Verde y gusanos. A la una, a las dos, a las tres. Mañana domingo, día del Señor. Así mismo, también aprovecho para hacer tablas, de multiplicar y para cantar con los niños. Con la tabla del cinco, así para que no nos confundimos. Cinco. Diez. Quince. En este, en estos, en esta semana estoy en el bloque de, de fracciones. Y entonces, no solo estoy fraccionando con objetos, con frutas. También estoy llevándoles a mostrar como en la música también, están las fracciones. O sea, el valor de cada figura. Entonces, por eso asocio esta actividad con canto y con ritmo. Y con coordinación, como había dicho al principio. Vamos, dile. Mañana domingo, día del Señor. Se casa la reina con el camarón. ¿Quién es la madrina? Doña Catalina. ¿Quién es el padrino? Don Juan Barribón. ¿Quién toca la puerta? El negro Simón. ¿Listos? ¿Por dónde la toca? Por el callejón. ¿Y cómo la toca todo?